En este vídeo vamos a ver una pequeña guía que os he preparado para poder estudiar ciberseguridad sin tener ninguna base y la he preparado con la intención de que podamos sacarnos un máster en ciberseguridad y podamos tener la primera certificación de ciberseguridad en tan solo un año decir que antes de hacer todo esto os recomiendo que tengáis algún tipo de base en cuanto a informática y en cuanto a programación sino en cuanto a programación en cuanto sí redes y cómo funciona un ordenador. Bueno, lo que yo recomiendo va a ser lo siguiente, como mínimo tener un grado superior en informática, como mínimo. Yo por ejemplo tengo DAW y DAM, ¿vale? Debajo os dejo en la descripción o por aquí, no sé cómo lo montaré. Os pondré los vídeos que tengo sobre mi experiencia en DAW y DAM, ¿vale? Y también algunas preguntas con una persona que también se dedica a la programación, pues del sueldo, de su experiencia con los grados y demás. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Yo lo primero que recomendaría sería tener como mínimo un superior. Realmente da igual, sea DAW o DAM o ASIR, da lo mismo, si has cursado ASIR pues también. Y bueno, ahora sí que es verdad que por lo menos aquí en España se está comenzando a implementar el superior de seguridad informática. Entonces si lo tienes, perfecto. Previamente también pondré debajo de la descripción mi vídeo de mi experiencia con el grado medio de informática, ¿vale? Realmente antes de hacer esto yo recomendaría como lo ideal, por así decirlo, sería tener el grado medio en informática, SMR, ¿vale? Que bueno, como he dicho os pondré en la descripción del vídeo, os pondré el link de mi experiencia con ese grado medio. Y también recomendaría, realmente la situación ideal sería para mí tener DAW o DAM, ¿vale? Da igual que no tengas los dos, en que tengas uno sobra, pero para mí lo ideal, si quieres meterte al mundo de la ciberseguridad, sería que tuvieras DAW y DAM a la vez, ¿vale? Dicho esto, tenéis debajo, antes de comenzar, ¿vale? Tenéis debajo mis vídeos de mi experiencia tanto en el grado medio como en el grado superior DAW o DAM. Y un vídeo de preguntas y respuestas de los mismos, ¿vale? Así que os recomiendo que primero os veáis los vídeos, si habéis cursado DAW o DAM, pues vamos a seguir, ¿vale? Y lo que os he hecho a la hora de estudiar ciberseguridad, ha sido un planning de todo un año, ¿vale? Lo he organizado de manera que en un año podamos sacarnos toda la teoría del máster. El máster que yo cursé, evidentemente todo esto lo he cursado yo y puedo dar una opinión. Y de todo lo que he hecho os he puesto lo mejor de cada cosa, ¿no? Decir que el máster en ciberseguridad es un máster 100% online, de manera que ahora lo explicaremos más o menos en el vídeo, a lo largo del vídeo. Es un máster en el que tú, por ejemplo, bueno, tú te inscribes, te matriculas, al día siguiente te llaman y te dicen, oye, ¿eres fulanito de tal? Sí, pues mira, vamos a completar tu inscripción en el máster, perfecto. Y a los dos días o así te envían un maletín de, bueno, no sé si se ve ahí arriba, sin ver, algo así. Aquí hay un maletín y aquí hay otro maletín. Un maletín lleno de libros que es el temario del máster, ¿no? Y tú ya puedes entrar dentro del campus online y puedes hacer, pues, puedes estudiar el temario, puedes hacer los exámenes y avanzar. Bueno, ahora, como nos vamos a poner aquí en la pantalla, os diré más o menos qué es cada cosa, cómo funciona cada cosa, para que no tengáis ninguna duda, ¿vale? Y bueno, dicho esto, la finalidad del vídeo, como he dicho ya, repetidas veces, es terminar con un año, ¿vale? Con el máster de ciberseguridad, con nociones de pentesting bastante sólidas y con la primera certificación de ciberseguridad, que es la CPHE. Todo eso en un año. ¿Por qué en un año? Lo he organizado de manera que tengamos todo el año de estudio y cuando terminemos todo ese año tendremos el máster, algunos cursos de Udemy, de pentesting y la certificación base, que es la CPHE. Una vez terminemos esto, ya podremos ir los seis meses de prácticas a la empresa donde nuestra universidad, que es Inesem, nos vaya a mandar. Que eso también lo comentaremos más tarde. Así que nada, espero que haya quedado más o menos un poco claro lo que vamos a ir viendo en este vídeo. Evidentemente os voy a dejar todos los links y todos los cursos y demás en la descripción del vídeo. Y si tenéis alguna duda a la hora de cursar algún curso o lo que sea, me tenéis en Instagram. Los dejo también debajo en la descripción mis redes sociales. Y nada, vamos a ponernos ahí, vamos a ver más o menos cómo funciona cada cosa y cómo he estructurado el curso a lo largo del año. Vale, pues aquí en el escritorio tenemos un PDF, que os lo voy a dejar en la descripción para que lo podáis descargar. Y este es el planning que he ido montando para todo el año que os he comentado antes. Bueno, primero que nada, vamos a empezar diciendo más o menos qué es lo que vamos a ver y qué cursos vamos a hacer, a estudiar. Primero que nada, sí que es verdad que algún suscriptor me ha dicho, cuando le he comentado que iba a hacer este vídeo, que dijese el precio. Que es una de las cosas que más interesa y evidentemente es una de las cosas que más interesa. A lo largo del vídeo iremos viendo todos los cursos y el precio de cada uno. Es una cosa que está ahí y creo que lo primero que interesa es el precio de cada cosa. Así que vamos a ir viendo más o menos todo el PDF y vamos comentando cada cosa. Mira, primero que nada, lo que he hecho es estructurarlo por meses. Cuando tú te apuntas al máster, o iremos a ello, es un máster online, es un máster 100% online. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te organizas como quieres, tú te sacas el curso como quieres, tú estudias como quieres, tú te examinas cuando quieras, no tienes tiempo límite. Sí que es verdad que tienes un tiempo de un año para finalizar el máster. Así como está estructurado, va a durarte menos de un año el máster, ¿vale? Y además no va a ser tan aburrido porque este máster sí que es cierto que tiene un poco de teoría, pero muy poquita. Y lo que vamos a hacer aquí es mezclar la teoría con el máster, con la práctica. Evidentemente, yo lo he hecho de manera que primero veamos las cosas más difíciles o más pesadas, por así decirlo, y que dependiendo en el curso, no, perdón, dependiendo en el módulo o en el tema en el que estemos, te voy poniendo los diferentes cursos prácticos de Udemy. Evidentemente, estos cursos los he ordenado de más sencillo a más difícil, ¿vale? Primero vamos a ver, que lo iremos viendo en el vídeo, un curso que te introduce en el pentesting, te hace un par de prácticas y demás, y luego, durante todo el máster, iremos viendo un curso más largo que te da toda la introducción y es un curso mucho más elaborado, mucho más largo de pentesting. Cuando terminemos el máster, haremos otro curso que te prepara para hacer las CTF, las Capture the Flag que se llama, ¿no? Capture la bandera de TryHackMe, que nos prepara para hacer la certificación CPHE, Certificate Professional Ethical Hacker, ¿vale? Es la certificación más bajita. Así que, bueno, vamos a ir viendo todo el temario, vamos a ir viendo todo el resumen que os he hecho y vamos a ir viendo cositas, ¿vale? Primero que nada, bueno, pues aquí tienes mis redes sociales, por si no las sabéis o no me seguís, subo mi día a día ahí, subo muchas preguntas, os respondo siempre y siempre que voy a hacer un vídeo os hago una encuesta o lo que sea para poder mejorar el vídeo y demás, así que si me seguís, la verdad es que creo que os podría beneficiar bastante a muchos. Y bueno, primero que nada, vamos a empezar por el máster, ¿vale? Los dos primeros meses lo he organizado de manera que demos los dos temarios para mí más pesados. Legislación, política de seguridad y ciberinteligencia, herramientas técnicas de ciberseguridad y sistemas IEM. Esto es bastante pesado, yo diría que una de las cosas más pesadas del máster, he preferido poner a las primeras porque así os lo estudiáis, os lo quitáis de encima y ya vamos a lo que mola, ¿no? Pero esto es necesario, esto es necesario al 100%. Aquí puesto que son dos meses, entre estas dos cosas son dos meses, realmente es un tiempo aproximado, puede llevarte más o puede llevarte menos. Sí que es verdad que yo recomendaría que si vas a hacer todo esto, si vas a dedicarte a la ciberseguridad, quieres prepararte y quieres sacártelo todo y has terminado el superior y demás, yo te recomiendo que te dediques al 100% a hacer todo esto porque en menos de un año te lo podrás sacar, en mucho menos de un año realmente y es un tiempo que vas a agradecer haber invertido en esto, ¿vale? Así que como he dicho, los meses es algo relativo, depende de cada uno, depende de las capacidades de cada uno, depende del tiempo de cada uno, te puede llevar más o te puede llevar menos, pero dos meses, en dos meses seguro te lo sacas, ¿vale? Lo he puesto también muy a lo grande para que no te pille los dedos, no sé si me he explicado muy bien, pero básicamente eso, ¿vale? Así que, oye, Joan, el máster, vamos a hablar del máster, me quiero matricular. Bueno, aquí debajo tenemos el link, ¿vale? A ver si me he abierto en el otro monitor. Todo esto lo he pulsado yo, así que si tenéis cualquier duda me lo podéis decir por Instagram o en los comentarios, estaré encantado de responderos. Así que todo lo que os voy a enseñar lo he hecho yo y puedo daros una opinión. Máster, debajo de la descripción tenéis un vídeo de mi experiencia con el máster, ¿vale? Bueno, he hecho realmente varios vídeos de cómo estudia ciberseguridad y dedicarse a ello, que tiene que ver con este máster y mi experiencia con este máster, explicando cada uno de los temarios y de los módulos que hay en él y así también enseñando el campus online del máster, de Inesem, ¿vale? Vale, una vez veis este vídeo, os recomiendo que lo veáis y luego vengáis otra vez. Una vez visto el vídeo, vamos a ver cómo nos matriculamos, ¿vale? Para matricularse el máster de ciberseguridad es muy sencillo y os lo he comentado antes un poquito así por encima. Decir que no hace falta que lo paguéis de golpe, podéis pagarlo a plazos, ¿vale? Aquí como por ejemplo tenéis, los plazos los podéis pagar y demás. Y para matricularse es muy sencillo, le dais a matricularme, aquí, y aquí tenemos para rellenar nuestros datos y demás, nuestras formas de pago y deciros que si rellenáis esto, creo que no se os cobran la primera vez que os registráis, ¿vale? Primero que nada, al día siguiente os llaman y os dicen, oye, ¿eres fulanito de tal? Sí, soy yo. ¿Te has registrado para el máster? Sí, ¿vale? Pues te vamos a enviar todo el temario a casa. ¿Es esta tu dirección? Sí, efectivamente. Entonces creo que ahí te lo cobran y te envían todo el temario y ya está. Decir que también si tienes cualquier duda se lo puedes preguntar a tu tutor o que te asignan un tutor, ¿vale? Oye, Joan, el máster, ¿cómo funciona esto? Pues bueno, como he dicho, tú puedes ir a tu ritmo, puedes ir a tu bola, puedes ir por los temarios si quieras, puedes hacer el temario que quieras, puedes examinarte cuando quieras, los exámenes son tipo test y ya está, o sea, no hay más. Tienes un año para hacerlo, eso sí. Y tienes prácticas garantizadas en una empresa que es hoy que vemos al final del vídeo. Son prácticas no obligatorias, entonces si no quieres hacerlas no pasa nada, pero oye, yo pienso que ya que pagas y demás, está súper bien que te manden a una empresa de prácticas de ciberseguridad. Evidentemente, el máster que te compres te enviarán a una empresa o a otra, en este caso te enviarán a una empresa de ciberseguridad. Oye, Joan, ¿la bolsa de empleo de este máster es buena? No lo sé. No lo sé porque yo me busqué la empresa de prácticas por mi cuenta. Mientras ellos me buscaban prácticas, yo me buscaba la empresa por mi cuenta y al final encontré trabajo en una empresa de ciberseguridad en la que sigo trabajando hoy en día. Así que no lo sé, yo también te recomendaría que mientras ellos te buscan una empresa en tu ciudad, que tú también te busques un poquito la vida, porque a lo mejor te puede salir algo guay. Que no, que es la idea. La idea es no tener que buscarse la vida en esto porque lo he estructurado de manera que mientras sigues estudiando ellos te busquen la empresa de prácticas. Así que por eso no os preocupéis. Si queréis buscar una empresa de prácticas, os la buscáis. Que no, no pasa nada porque os la van a encontrar ellos. Lo que pasa es que soy un culo de mal asiento, entonces pues oye, me la busqué yo por mi cuenta. Vamos a registrarnos, nos registramos y demás, y aquí tenemos diferentes becas, ¿no? Como he dicho, yo te recomiendo que eres una persona que acaba de terminar de estudiar y quiere hacer esto, utilices la beca de desempleo, ya que dado que no estás trabajando, que sigues siendo estudiante, eliges la beca de desempleo y el máster, en un principio cuesta 1695 euros, si le aplicas la beca de desempleo se te queda en 1356, es una rebajilla considerable, ¿vale? O beca de emprendimiento, que no sé muy bien de qué trata, eso no tenéis que hablar con ellos, beca de 15% de amigo, si alguien que tú conoces ha estudiado aquí, o si vas a cursar otro curso, otro máster y has estudiado aquí. Yo, por ejemplo, esta beca sí que me la apliqué para el siguiente máster que hice aquí, que es el máster de IOT, ¿vale? Entonces, la cuestión, beca de desempleo y se te queda en 1356. Sí que es cierto que aquí suelen haber muchas rebajas y muchas ofertas durante el año, pero realmente si podéis aplicar la beca del 20%, la aplicáis. Muchas veces, a lo mejor, cuando entréis a este máster, tenéis la descripción en el vídeo, como os he dicho, en el PDF, en este máster, cuando entréis, seguramente ya habrá aplicado un 20% de descuento por cualquier cosa que pongan ellos. Entonces, si haya una beca del 20%, no podéis aplicar otra beca del 20%, no se suman. Se aplica esa beca y ya está. En este caso, pues como no hay ningún tipo de oferta aplicada, pues sí que podéis darle a la beca del 20% de desempleo, o a la que queráis vosotros. Esto en cuanto al máster, ¿vale? Ya tenéis más o menos la información del máster y demás, podéis llamar, informaros y todo lo que queráis. Así que, visto esto, vamos a ir al PDF. Aquí realizaremos estos dos temarios, legislación, como he dicho, y demás. Y una vez terminemos estos dos cursos, que nos pueden llevar aproximadamente dos meses para saberlo bien. Lo dicho, podéis agarrarlo en menos tiempo, dependiendo del tiempo de disponibilidad que tengáis vosotros. Vale, una vez terminemos esta etapa, nos iremos a la siguiente. En la siguiente veremos el temario de hacking ético y auditoría informática. Oye, Giovanna, ¿aquí hay prácticas en el máster? Sí, hay prácticas para hacer. No son obligatorias, pero las puedes hacer. Pero para mí, son un poco escasas. Entonces, por eso he querido mezclarlo con todos los cursos que he utilizado para formarme en cuanto a pentesting. Os lo he ido metiendo aquí. Evidentemente, no os he metido todos los vídeos. Os he metido los vídeos del profesor, que a mí me gustó y que más me sirvió. Porque muchas veces vosotros por Instagram me decís que Udemy no os gusta porque explican súper mal. No, el problema es el profesor. Udemy tiene muy buenos profesores y ahora Rochirou, que son sus vídeos, es muy buen profesor y vas a aprender mogollón con él. ¿Vale? Así que, bueno, la segunda etapa, hacking ético y auditoría informática. Y en este tema ya os he añadido el primer curso, que es más bien cortito, son nueve horas de curso, más o menos, que os inician un poco al pentesting. ¿Vale? ¿Qué vemos en este curso? Pues básicamente nos descargamos máquinas virtuales, hacemos, bueno, básicamente hacemos una demo de hacking. ¿Vale? Vale, el curso sería este, Klinu, Seguridad Informática, Pentesting y Hacking 2021. Vale, aquí dice que cuesta 39,99. Realmente aquí hay un truco en cuanto al precio y es que muchas veces Udemy suele poner semanas de oferta, ¿no? Y los cursos que cuestan 100 euros, 39, 200 euros, están a 12,99. Así que podéis esperaros a esa semana o os voy a enseñar un truquito, que esto lo hacen en plan gancho para que la gente nueva compre, y es que no os vayáis a una pestaña incógnito, copiéis el link del curso, lo peguéis en modo incógnito y aquí os dirá, consigue, aquí hay una oferta que finaliza en 5 horas, 59 minutos y demás. Y el curso pasa de valer 39,99 a valer 16,99. Así que bueno, una vez terminemos esta etapa de aquí, pasaremos a la siguiente. En la siguiente ya es un poquito más elaborada. ¿Vale? Veremos gestión de incidentes y análisis forense, cracking o ingeniería inversa, que este tema la verdad es que a mí me moló muchísimo, me moló muchísimo. Y ya veremos el vídeo de Udemy que nos irá acompañando durante un gran periodo de este máster, ¿vale? Que se llama Universidad Hacking, todo en ciberseguridad de cero experto. Aquí es un curso más o menos como el anterior, el anterior sí que es verdad que lo hace más resumido, pero este curso es mucho más largo, ¿vale? Y este curso nos va a acompañar durante los 4 meses que nos va a durar estas dos etapas, ¿vale? Vamos desde lo más básico hasta lo más alto y después ya el próximo curso que vamos a ver ya hacemos lo que realmente importa que es pentesting, creo que nos hacen falta muchos conocimientos y muchas nociones que nos explican estos dos cursos. Y en concreto este, Universidad Hacking, ¿vale? Aquí haremos dos cosas, gestión de incidentes, análisis forense, cracking o ingeniería inversa. Y luego haremos medio curso de Udemy de este hombre. O lo podéis poner como queráis, podéis ir salteando y podéis ir haciendo, aquí os podéis organizar como queráis. Yo si fuera yo, sinceramente, si estuviese haciendo el máster ahora lo que haría es los dos cursos de teoría cuanto antes, los quito de encima y luego me hago el medio curso de Universidad Hacking de Álvaro. Y yo pienso que con esto ya tenemos esta etapa de aquí perfecta. Luego la siguiente etapa acabaremos de terminar, terminaremos el curso de Universidad Hacking, haremos la otra mitad que nos falta y terminaremos Seguridad en Desarrollo Web. Pero este tema es largo, ¿vale? Ese tema es bastante largo, así que yo antes me terminaría, como vengo ya de la práctica de Álvaro, yo me terminaría cuanto antes este módulo, este curso, porque es largo. Por eso he dicho que esto puede tardar dos meses, tú dirás, ostras, un módulo entero dos meses, es que es largo, es pesadete, ¿vale? Entonces, dos meses entre el módulo y el curso de Udemy. Y aquí ya hemos pasado lo más gordo del máster. Luego la siguiente etapa tenemos dos meses de solo teoría, ¿vale? Bueno, solo teoría no realmente, porque aquí tenemos el proyecto final de máster. Tenemos el último módulo que es Ciberseguridad Aplicada, Inteligencia Artificial, Smartphones y demás. Decir una cosa, que este módulo también está en el máster de IoT y muchos, creo que son dos o tres módulos, si vas a hacer luego el máster de IoT, como hice yo, en caso de que quieras, evidentemente, hay muchos cursos que te pueden, hay muchos módulos, perdón, que te pueden convalidar. Yo me convalidé algunos del máster de Ciberseguridad en el máster de IoT. Como dato, sí que os dejan convalidaros cosas en el caso de que hagáis varios másters o varios cursos. Bueno, dos meses para mí esto es demasiado, es decir, yo he puesto dos meses porque hay gente que sí que quiere explayarse más en el proyecto final. Como veis, tenemos Ciberseguridad Aplicada, Inteligencia Artificial, Smartphones, Internet de las Cosas, Industria 4.0 y el proyecto final. Pues estudiáis ese tema y luego vais al proyecto final. Joan, ¿de qué puede ser el proyecto final? Pues puede ser un proyecto de investigación o un proyecto práctico. Yo, por ejemplo, dije a mi tutor si podía hacer un proyecto práctico de esto y me dijo que sin ningún problema. Hice un programa para, en el vídeo de mi experiencia en el máster de Ciberseguridad, al final del vídeo tenéis una breve explicación con capturas de pantalla y demás de cuál fue mi proyecto final, ¿vale? Y ya tenemos terminado el máster. Con esta etapa de aquí ya tenemos terminado el máster de Ciberseguridad. Deciros un par de cosas. Tú realmente puedes ir a hacer las prácticas cuando tengas el 70% probado del máster. Pero pienso que el punto clave para irse a las prácticas preparado es la siguiente etapa que nos viene aquí. Si tú terminas el 70% del máster, puedes ponerte en contacto con tu tutor y decirle oye, quiero ir a las prácticas. Búscame las prácticas. Más o menos el 70% o 80%, no me acuerdo muy bien, creo que era cuando terminas Crack en Ingeniería Inversa o Seguridad de Desarrollo Web. Pero bueno, yo recomiendo terminarlo todo, no tener nada pendiente, ir a hacer las prácticas y centrarse 100% en las prácticas. Creo que es mucho más productivo que estar en 20.000 cosas a la vez. Entonces, cuando terminemos ya el máster, porque aquí ya el máster lo tenemos terminado, ahí sí que sí notificamos las prácticas. Oye, tutor, búscame una empresa de prácticas. El tutor te dirá que le envíes un currículum tuyo y demás y las prácticas suelen tardar entre dos o tres meses en que te las den. Al menos eso me dijeron a mí. Mientras te buscan las prácticas, nos iremos a este curso de aquí, Hackinético Avanzado, Prácticas en Kairinus y Retos CTF. La cuestión es que aquí vamos a fusionar dos cosas que son muy chulas. Cuando ya hemos terminado el máster ya tenemos una base teórica y práctica bastante sólida, por así decirlo. Entonces, el curso para mí por excelencia es este. Hackinético Avanzado, Prácticas en Kairinus y Retos CTF. Aquí nos ponemos 100% a hacer máquinas virtuales y explotar vulnerabilidades. Como el primer curso que vimos al principio del máster, pero ahora sí que sí a full. Ya con todos los conocimientos y todas las nociones de todo el curso de este glosario, de esta guía. ¿Qué pasa? Que aquí viene una cosa muy chula que a mí me encantó y es que en este curso también te haces tu propia cuenta en TryHackMe. Quien no sepa lo que es TryHackMe, TryHackMe es un portal donde tienes diferentes máquinas virtuales a hackear. Tienes que ir capturando las banderas. CTF es la nomenclatura de Capture the Flag. Captura la bandera. Tú irás hackeando con tu Kali, la máquina virtual siguiendo los pasos que TryHackMe te va diciendo y vas poniendo los formularios, los resultados. Eso lo vais a poder ir viendo en el canal de Sabitar, que la verdad es que hace muchas cosas de estas. Y yo también tengo pensado subir algún día vídeos de estos. Así que en el caso de que lo que se haya subido ya, tendréis en la descripción los links a esos vídeos. Bueno, la cuestión, que ahora viene ya la quinta del pastel. El certificado profesional de hackear ético, la CPHE. Hay diferentes certificaciones de diferentes niveles de ventesting. Haré un vídeo que te voy a dejar en la descripción en el caso de que lo haya hecho ya, de cómo sacarse o cuál es el recorrido de la más básica a la más alta. Esta es la CPHE, que es esta, luego viene la CHEE, luego la EJPT, OSCP, CEH y demás. Haré un vídeo específicamente solo para esto, ¿vale? Solo para las certificaciones de ventesting de nivel más bajo a más alto y cual sería el recorrido que va siguiendo. Como yo estoy en esto ahora mismo, no puedo hacer vídeo porque estoy en este punto ahora mismo. Me estoy sacando las certificaciones y aún no puedo hablar de ello. Pero cuando haga el vídeo os lo dejan aquí. Y nada, cuando terminemos ya estos dos pasos, el curso de hackear ético y la certificación CPHE, que yo calculo que si os ponéis a full, tanto el vídeo como el certificado, con dos meses, dos meses y medio lo podéis tener en las dos cosas. Eso sí, tenéis que poneros a full, ¿vale? No tener que hacer nada más, simplemente estudiar. Así que nada, aquí ya habremos notificado las prácticas y ya el siguiente paso, la siguiente etapa es hacer las prácticas en una empresa que tenga que ver la ciberseguridad. Y aquí ya nosotros hacer carrera. Decir que muchas veces las empresas que te contratan para hacer prácticas, te contratan para que luego te quedes. Entonces esa es la gracia de este vídeo, que te preparas para luego ya saltar al mundo laboral y al ventesting. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido de muchísima ayuda. Cualquier duda o comentario podéis dejármelo aquí debajo del vídeo o me podéis hablar por Instagram, que siempre estoy encantado de responderos. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.